La H&N para que se despertara Entonces saquen su libro señores Ok, entonces Necesito Que me digan una cosa señores ¿Qué número de clase es esta? Ok Porque yo aquí tengo La clase 7 El día 30 del mes 10 Que sería aquí 10 11, 12, 13, 14 No, no, no 7 Sería octubre 37 Aquí 7 7 8, 9, 10 Y ahora es la clase 10 10 Para que lo anoten ahí en su Ok, es la clase número 10 Nosotros salimos de vacaciones El 18 Del mes Del mes que viene Del mes que viene Entonces sería 10, 11, 12 13, 14 Saldríamos con 14 clases señores Y ya entrando Y ya entrando este Enero O antes de salir Hay que tener que Tenemos que hacer las cuentas En enlace De cada uno de ustedes Para que Vayamos ya Viendo lo de la inscripción Se vuelve a hacer otra vez Miren No es No es algo Seguro que van a pasar Todos Pueda que sí Pueda que no El primer El primer problema Es el idioma Pero Nosotros Yo ya quiero acabar Este libro Lo más pronto posible Para que Ya empecemos A los puros exámenes Ya en inglés Aquí En el pizarrón Preguntas ya puras En inglés Y entre todos Ayudarnos Tratar de traducirlas Anotar ustedes En su libreta Las palabras clave Que de a tiro No le entiendan Para nada En el lenguaje eléctrico Ok Porque no No es lo mismo Pues El idioma Que uno utiliza Cotidianamente A estar leyendo Un libro De información De electricidad En inglés Así que Este Entonces El día 18 Del mes que viene Es nuestra última clase Señores Ok No por eso Faltan cuatro Esta es la clase Diez Esta Denme La pregunta En la cual nos quedamos No hombre Ni a pluma Llego Llego Préstame una Para anotar aquí Entonces ¿Qué página qué? Siete nueve Pregunta cuál Ahí quedamos A las diecisiete Todos Entonces vamos a ponerle Ahí en su libro Tantito Una fecha Die No Once Once Veinte Dieciséis Clase Diez Once Veinte Dieciséis Clase Diez Ok Dice Samuel Garibay Que hace De certificaciones Es la más básica No hay ni una básica La más difícil Que hay Para mí En lo personal Es la de electricidad Son una de las más pesadas Pues De las certificaciones Pero ni una es fácil Todas tienen su chiste Todas tienen que estudiar Sea lo que sea Tienen que Tienen que estudiar Entonces para eso Ustedes Este Tienen que machetearle Duro en vacaciones Duro Duro Tienen que machetear Ese libro Pegársele a una persona Que sepa hablar inglés A un familiar Algo que les traduzca Aquí como les digo Yo aquí tengo El libro De las en inglés También les pedí Una USB Para pasárselos A una USB Para que ustedes Lo puedan estudiar También en casa Y estar familiarizando Familiarizándose Con el lenguaje Pues Ok Este Entonces Vamos a agarrar La página O la pregunta Eh Pregunta Pregunta Diecisiete Eso ya es de la segunda sección Ah Del otro examen Ya Es de la Edición Seis Paso Seis Yo creo que hay muchas prácticas Edición Diecisiete Ok Ok ¿Dónde está este diagrama de aquí? Ok Entonces Aquí está la setenta y tres Acá en el libro está la setenta y nueve No importa Son las mismas preguntas Las mismas Todo ¿Qué hemos hecho de esta pregunta? Dice Al hablar de un problema de electricidad estática de la radio El técnico afirma que podría haber una mala conexión de metal con metal entre el capo y otros componentes de la carrocería El técnico afirma que la bobina de su presión o sea el condensador podría estar dañado en el limitador de voltaje de los instrumentos ¿Quién tiene la razón? Me hicieron una vez una pregunta Bueno no una vez apenas me la hicieron Fue hace creo ayer o antier me la hicieron ¿Qué tan importante es la tierra que va pegada en el HUD? De los vehículos Ustedes muchas veces cuando abren un HUD Especialmente para los Chevroles Ven una tira de tierra pegada a la pared de cortajuego Y al HUD ¿Qué tan importante es? Chequen esto lo que dice aquí El técnico afirma que podría haber una mala conexión de metal con metal Entre el capo y otros componentes de la carrocería Setenta y nueve Muy importante Ok Dice aquí Technician A say There might be a poor metal to metal connection between the HUD and other body components Hood Acuérdense que viene siendo el capote pues el cofre como lo conocemos Que puede haber una mala conexión Entonces esa tierra es para que la antena Muchas veces las antenas que van a los costados de los fenders Agarren su propia tierra de ahí Y le transmitan al estéreo esa tierra ¿Por qué? Porque muchos estéreos no cuentan con tierras individuales Para prender Requieren de la tierra de quien De la antena Ok Entonces muchas veces esa tierrita que está en el HUD Muchas veces sirve para eso Para proveerle a la antena Para proveerle a la antena Tierra Ok Entonces El otro dice que podría haber una bobina de supresión O sea Que puede ver que Se va a conocer como un Condensador O un capacitor Ok Defectuoso Ambos técnicos Hasta ahorita Ambos técnicos Tienen Razón Razón Ok Muchas veces Esos componentes Al estar tanto el HUD En mala posición O que la tierra no esté en su lugar Puede ocasionar que las radios Emitan un problema De estática O sea Un ruidito pues Que está el ruidito y el chillido Que no estaciona bien la La estación de radio Que la música Está transmitiéndose Pero con un chillido extra O cuando aceleramos más El chillido aumenta Cosas así Entonces tenemos que tener esas cosas Bien bien en mente Pregunta 17 Respuesta C Ambos tienen La razón Dice Una radio Tiene una electricidad estática Tipo estallido En el motor Al relente Al acelerar el motor Aumenta la frecuencia Del estallido El técnico afirma Que el alternador Podría tener un defecto Eléctrico El técnico B afirma Que el sistema de encendido Podría tener un cable De la ujía De efectuoso Ah caray Quien tiene la razón Seguros Esta está buena Ver la explicación Porque aquí están metiendo Una bujía Están metiendo El sistema de encendido El cable de bujía De efectuoso Página Página 125 Página 125 Señores Dice aquí 18 Página 125 Número 18 El ruido Del alternador Al escucharlo En la radio De un vehículo Tiende a ser Un murmullo Continuo Chequen lo que está diciendo El otro Que es un ruidito Tipo explosiones Como tipo Palomitas de maíz Después vamos a ponerle Que está Como que picando Algo ahí Algo como que está ahí Haciendo falso contacto Dice El ruido Del alternador Al escucharlo En la radio De un vehículo Tiende a ser Un murmullo Continuo Que aumenta Con la velocidad Del motor El ruido De esta pregunta No es un murmullo Es un Estallido Hagan de cuenta Como van a Cuando ustedes conectan Los cables del estéreo Y los agarran Con el dedo Se ven como Como que Revientan pues Las bocinas Por decirlo así Como que hay una frecuencia Dice El técnico A Está equivocado No obstante El ruido aumenta Con el aumento Del régimen del motor Por lo que tiene Algo que ver Con el motor De hecho El técnico B Seguramente Habrá identificado La causa más probable Del problema Algo relacionado Con el sistema De encendido Por ejemplo El cable de la bojía Suelto dañado Podría ser En este caso El problema Por cierto Cuando la tensión De un cable De la bojía Se escapa Y hace contacto Con una conexión A tierra Del motor Produce Un Estallido Y de donde Creen que agarra La tierra El radio De chasis A mi en lo personal Nunca me ha pasado A mi en lo personal Nunca me ha pasado Algo así Que un Misfire De un cable Que esté partido Del distribuidor O X cosa O de Esos sistemas Como los Chevroles Que traen las bobinas Cerca de las bobinas Que traen Un chuponcito Más o menos Así de largo Y que se esté escapando La chispa Chasis Nunca Al menos Yo nunca he experimentado Que se escuche Ese ruidito Ahí Pero aquí en el libro Te están dando Esa opción De que El técnico B Dice Que puede ser Dice Technician B6 The ignition system Sistema de encendido May have A defective Spark plug wire Spark plug wire Que puede tener Un Cable de la bojía Defectuoso Que se esté escapando La chispa Y la chispa Se esté aterrizando En su bloque Del motor Y cada vez Que la chispa Haga un tronido En el bloque Puede transmitirlo El Estéreo En este caso La radio Pues Ok Entonces 18 B Ok 18 B Está medio rara Esta pregunta La neta O sea Haz de cuenta Como que Si tuviera Un Algún golpecito En la bocina Cuando uno Le da así Unos golpes A la pequeña Bocina Pues Es como una Concusión La pregunta Ya Pues aquí dice El radio El radio Has snapping Tide Static Snapping Como que Algo Algo No sé Como que Aquí le llaman Explosión Obviamente no explota Si no Ella no trabajaría Si 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 sube Pero aquí dice Pero aquí no dice Que está continua Esa explosión Ese es el problema No dice que está continua Y ya Entonces Dice aquí 18 B 19 Al hablar De relojes Eléctricos Relojes De los que vienen En los carros Ya Están ahí Asentados El técnico Ve El técnico Afirma Que Al estacionar Un vehículo Durante 30 días O más Es necesario Desconectar El reloj Eléctrico Digital Acuérdense Que en muchos carros Traen Relojes Análogos De aguja Y otros Digitales Por números Por medio De foquitos LEDs Dice aquí El técnico Ve afirma Que al medir La descarga De la batería Es necesario Desconectar El reloj Eléctrico Digital Quien Tiene La razón Esta pregunta Media Dice Que si vas A estacionar El carro Durante 30 días Un ejemplo Nos vamos Al aeropuerto Y nos vamos A otro país Y dejamos El carro Estacionado En el aeropuerto Por 15 20 30 días Tengo que Desconectar El reloj Digital Quien lo hace No tiene lógica Una cosa Si Se va a descargar La batería Y se va a perder La memoria Del reloj Es todo Se puede programar Cargar La batería Y vuelve a programarse Ya El otro dice El técnico B afirma Que al medir La descarga De la batería Es necesario Desconectar El reloj Eléctrico No Porque una descarga De batería Se mide en voltaje Y a mi que me interesa Que el reloj Este conectado O desconectado No se esta diciendo Se descarga La batería Y tengo que encontrar El motivo Por el cual Se descarga La batería Entonces si Tengo que desconectar El reloj Para ver si el reloj Es el que esta en corto Pero aqui dice Afirma que al medir La descarga De la batería Ni uno de los dos Ni uno de los dos Tiene la razon Ni uno de los dos Vale Letra E Esta esta buena Temperature Gauge Temperature Gauge Dice El indicador De temperatura Proporciona Una lectura Baja Continua Con el motor De funcionamiento Normal A quien no le ha pasado Que va diagnosticado Un vehículo Hey sabes que Este carro Me esta indicando Todo el tiempo Frio 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 Cuando el motor Ya esta a su temperatura Normal Ese es un problema grave Que pasa muy frecuentemente En los vehículos Especialmente Japoneses Dice aqui El indicador De temperatura Proporciona Una lectura Totalmente frio Con el motor A temperatura De funcionamiento Normal Como se muestra En la figura Ahí tenemos Nosotros El reloj Tenemos nosotros El sensor Tres Dos letras C Y H Cold En Hat Dice aqui El técnico Afirma Que el cable Podria estar Puesto a tierra Entre el indicador Y la unidad Emisora De temperatura El técnico Afirma Que el cable Que va Desde el indicador De temperatura A tierra Podria estar Bueno Podria tener Un circuito abierto Quien tiene la razón Vamos Vamos a entender Bien Como trabaja Un gauge Un temperature Gauge Ok El temperature Gauge El temperature Gauge Tienen ustedes Que tener En mente Una cosa Para que trabaje El gauge Que necesita Tierra Te necesita Dos cosas Tierra Y corriente Hasta ahí Para que trabaje El gauge Necesita Tierra Y corriente Que otra cosa Más necesita Extra Señal ¿Señal de quien? Del sending Unit Sending Unit Mi pregunta es ¿Qué tipo De señal Recibe el gauge? Positivo O negativo 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 Aquí está Todos los carros Que ustedes vean Que la temperatura Se quedó abajo Pegada O apenita Sube Y ya no Ya no sigue subiendo O viceversa La temperatura Desde que abrimos El ignition switch Vámonos Se fue arriba O igual Van manejando Y de repente Se va Se va Se va Se va Se va Asimilando Que realmente Se está calentando Cuando realmente No pasa nada El último carro Que me tocó Diagnosticar Con ese problemita Del cliente Que vino Inclusive Desde Fresno Era un Honda Que Él todo el tiempo Manejaba el carro Lejos Tres Cuatro horas Para irse a trabajar A su trabajo En carretera En carretera El carro Normal La aguja A la mitad A la mitad A la mitad Normal Normal En cuanto Llegaba a la ciudad O a los staff La aguja Vámonos Se iba hasta La hat Y obviamente Cualquiera que vea La aguja Hasta Hasta la hat ¿Qué piensa? Obviamente ¿Y sabes qué? Se está calentando Cambió ventiladores Cambió termostato Se lo quitó Cambió bomba de agua Cambió radiador Le hizo El empaque A las cabezas El carro Igual ¿No? Sí No sabía No sabía Un taller le hizo esto Otro taller le hizo esto Otro taller le hizo esto Lo otro Otro taller le hizo esto Lo otro Pensaba que era él El que lo estaba haciendo Bueno Pon la desesperación ahí Arreglamelo Y yo pienso que es esto Dale Vámonos Cámbiaselo Porque el carro se me está calentando Ojo Nunca Hervía El agua Digo Pero Quiere decir que el Chocer no sabía nada Es cliente Es un cliente Él no sabe Eso es bueno Falta de aceite Es bueno Chequear Ausencia de aceite No era el problema Pero es bueno Chequear Nivel de aceite No Pero dice Que hay unos Que no saben Ni dónde Echarle aceite No El chiste aquí Era este En freeway El carro No hacía nada Podía manejar Una hora Dos horas Corridos Y el carro No se quejaba En cuanto Llegaban los Staff A la ciudad La hoja Se iba hasta el Hat Porque no Entraban Los Abanicos Si entraban Si entraban Sucediendo Pues que en el Freeway Estaba 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 Cheque lo que Se le ha cambiado Abanicos Termostatos Se le quitó El termostato Empaque Radiador Bomba De agua Todo Y por ahí Otro Sabes que Es tu Catalizador Ahí ya Donde ya Sabes que Ahí estuvo Ya Ya casi Le hicieron Mentele otro Motor Otros Quizás No te quedaron Bien la cabeza No te torquearon Bien esto Quizás El empaque No estuvo Asentado Como era Bueno El señor Ya no sabía Que hacer Hasta que Por ahí Alguien le pasó Mi página Del Yuto Y me contactó Hey sabes que Tengo este carro Así así Está embrujado Me dicen que Tú haces Exorcismo Sácale el Diablo Ok Vamos Me lo trajo Hasta acá Ok Miren que Fue una cosa Que muchas veces Los mecánicos No les gusta Batallar No sé por qué No les gusta Se quiera Curiosear Hay que ser eso Curiosos Llega el carro Normal No se calentaba El carro Llegó al taller Normal Sabes que Te lo dejo Leopéreme Tranquilo Quizás hoy mismo Se lo pueda llevar Porque con todo Lo que le hizo Para mi el carro El problema No era nada De eso Porque no se ha Solucionado Tranquilo Espérese Ok pues Dice dale Pero no tengo mucho tiempo Porque el autobús Me va a dejar Le digo tranquilo Tenemos Tenemos tiempo Le pongo el escáner Fiquen esto Le pongo el escáner Se sube Se sube el señor Al carro Le digo Manejelo De tal manera Que usted sepa Que el carro Se va a calentar Ah nos metimos Aquí el centro De Bakersfield Nos metimos Y si Efectivamente La hoja Hasta arriba Topaba Al hat Pero yo iba Con mi escáner Viendo la temperatura 210 200 195 190 Y se miraba A cabeza Y cerraba El teléfono Ya Y los ventiladores Normales Prendían Se apagaban Pero este Mentiroso Vámonos Mi pregunta es ¿Cómo interpretaba El gauge Tanta temperatura? Si nosotros Vemos rápidamente El gauge Para que trabaje En esta tierra Ahí Corriente Y una señal De Tierra El sending unit Que es para el gauge Su resistencia Ya no servía Marcaba bien Cuando la temperatura Del agua Realmente no se elevaba El termostato O a un lado De las cabezas Es de un solo cable Por eso Aquí está Un solo cable Algunos traen dos Uno va a chasis A tierra Y otro va Directamente al Tablero En este caso El Honda Usa tres sensores Un switch O dos switches Para los abanicos Un coolant temperature sensor Y un sending unit Tres O cuatro Entonces Si el Engine Coolant temperature sensor A mi me está dando Una temperatura Máximo De dos Diez Y este Me está indicando Que ya la temperatura Está casi a trescientos Oyes ¿Quién me está mintiendo? El tablero Sending unit Cableado ¿Qué? A lo que aquí Me está diciendo El indicador De la temperatura Me proporciona Una lectura Continua Frío Esto era al revés Lo que a mi me pasó Era Caliente Y sabes que Vamos a hacerle Una prueba rápida Al gauge Así Rápida Una prueba rápida Como estaba en hard Desconectamos ¿Quién? Sanding unit Miren la hoja Metele tierra Al cable Con el switch On ¿Por qué tierra? Porque es lo que controla El sanding unit Tierra El problema De este sanding unit Era de que La tierra La dejaba pasar Directa Ya no con Resistencia Directa Vámonos Iba hasta arriba Directa Por eso la hoja Se disparaba hasta el hack No había más carreras Sino más Seguía marcando Entonces le digo Vámonos al dealer Y agarramos El puro Sending unit ¿Cuánto costó? 45 dólares Y ya había gastado Un buen día Entonces Lo seguimos Corriendo Y corriendo Y corriendo Aquí en el centro Ahí estuvo ¿Por qué no fui A la Orozón? Porque de 20 Uno Sale bueno Y si yo me hubiera ido A la Orozón O a la Rally's O a la otra tienda Y se lo hubiera puesto Y me hubiera dado El mismo problema Yo mismo me pongo En duda Y no hice bien Mi diagnóstico No hice bien Mi diagnóstico Entonces no era Ese el problema Entonces ahora voy a Cambiar el tablero Por eso Carros japoneses Y europeos No vale Agarrar partes Aftermarket Porque estos sensores Son bien engañosos Son bien mentirosos Y les puede dar Una mala jugada Eso No es de que Cual autopartes Si usted pudiera Agarrarlos directamente Del dealer Es mejor Pero dicen Que la Napa O la La Car Quest Son una de las Mejores tiendas Que hay Dicen Pet Boys Yo no creo nada De eso Son aftermarket Ya no Ni Napa Ni Car Quest No lo paga La gente Ya Entonces es mejor Ir al dealer ¿Por qué? Porque el cliente Ya está Batallando demasiado Está quemado Entonces ¿Sabes qué? Ahí está Llévatelo para atrás Es lo mismo Es lo mismo que está Pasando aquí Hay que interpretar La pregunta La temperatura Proporciona una lectura Baja Continua Quiere decir Quiere decir Que este gauge No está recibiendo Absolutamente Señal de tierra Señal de tierra ¿Por parte de quién? Del sending unit Hasta ahí No está recibiendo señal El técnico A Afirma Que el cable Podría estar puesto A tierra ¿Qué pasa Si el cable Se pone a tierra? Lo inverso Pasa lo inverso La temperatura Se iría A HAD Cosa que no es cierto Ahora El técnico B afirma Que va Dice El técnico B afirma Que el cable Que va Desde el indicador De la temperatura A tierra Podría Tener un circuito Abierto Esto es lógico Si aquí hay un circuito Abierto en el cable De tierra Pues nunca va a trabajar ¿Quién? Pues el gauge Nunca va a trabajar El gauge Y todo el tiempo Va a terminar En Frío Entonces ¿Quién tiene la razón? El B El técnico B Técnico B Ya Entonces Es bueno interpretar eso Ahora Para los Los gauge De presión de aceite Es similar Usan presión En vez De utilizar Temperaturas Con resistencia Usan presión De aceite Y la misma presión Hace que esta resistencia Cambie Ya Porque es presión Seguimos Pregunta Veinti Y Y ya Veintiuno Dice Al realizar una prueba A la batería Con un hidrómetro V Veinti 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 Chequen esto Señores Aquí están Aquí van a testear Van a probar Una batería Con un hidrómetro ¿Saben que es un hidrómetro? hidrómetro 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 esto es un hidrómetro mide densidad del electrolito es una herramienta que sirve para el electrolito que es el electrolito el líquido que está internamente en las baterías entonces aquí dice hay cuatro declaraciones al realizar una prueba la batería con un hidrómetro ¿cuál de estas cuatro declaraciones es correcta? dice la lectura del hidrómetro indica el estado de carga del producto químico de la batería si las lecturas del hidrómetro son de 1.225 la batería está completamente descargada c si la variación entre las lecturas de las celdas es de 0.025 puntos de gravedad específica es necesario sustituir la batería d una lectura de gravedad específica en una celda podría indicar un conector de la celda eléctrica abierta ¿cuál de las cuatro declaraciones creen ustedes que sea la correcta? vamos a ver la la tarea tarea B1 tarea B1 dice ¿todos están en esta página B1? ¿en qué página? 16 16 página 16 todos página 16 dice aquí al realizar una prueba chequen esto al realizar una prueba de estado de carga de la batería con un hidrómetro hay que restar 0.004 puntos de gravedad específica de la lectura del hidrómetro por cada 5 o 6 grados centígrados o 10 grados Fahrenheit de la temperatura del electrolito por debajo de 26 grados o 80 grados Fahrenheit durante esta prueba deben añadirse 0.004 puntos de gravedad específica a la lectura del hidrómetro para cada 5 o 6 centígrados o 10 grados Fahrenheit de temperatura del electrolito por encima de 26 o 80 grados Fahrenheit la variación máxima es de 0.050 en la lectura de gravedad específica de la celda si las lecturas de la celda superan los 1.265 la batería está completamente cargada entonces a lo que nos está diciendo aquí a lo que nos está diciendo aquí dice al realizar una prueba a la batería con un hidrómetro la lectura fíjense bien la lectura vamos a poner aquí una imagen a ver si aquí aquí está miren chequen esto estas son las lecturas del hidrómetro ustedes pueden aquí alcanzar a ver una que dice recharge recharge que la batería la tenemos que cargar fair está fallando y el otro good condition gravedad específica ok dice aquí la lectura del hidrómetro indica el estado de carga del producto químico de la batería el otro dice si las lecturas son de 1.225 aquí chequen esto 1.225 la batería está completamente descargada o sea completamente hasta ahí la ve no está correcta si la variación entre las lecturas de la celda es de 0.25 puntos de gravedad específico es necesario sustituir de una celda y de otra y hay una diferencia de 0.25 puntos dice que tengo que sustituir la batería no les voy a ponerte una batería aquí para que me entiendan un poco más uno que me muestre las celdas bueno vamos a agarrar una aquí aquí ahí está chequen aquí estos orificios ok chequen aquí estos orificios cada orificio se está refiriendo a una celda a una celda de la batería internamente utiliza seis celdas en serie seis celdas ok en serie a lo que me dice aquí si la variación entre las lecturas de la celda o sea de una a otra es de 0.25 volvemos aquí de 0.25 que yo mida la primera aquí la segunda celda media hasta acá la tercera celda me vuelve a dar aquí la cuarta celda media acá si hay mucha variación de una celda a otra celda estos dicen sabes que tienes que reemplazar esa batería es necesario reemplazarla yo digo que es falso ¿por qué? porque se puede sustituir el electrolito y se le puede dar servicio a esa batería y volverse a cargar por lo tanto la letra c es falsa d una lectura de gravedad específica baja baja para que entiendan cuál es una lectura buena ¿cuántos voltios tiene la batería? chequen esto 12.6 para una gravedad específica perfecta de una batería tiene que tener 1.265 como lectura cada celda para que tú digas está en perfecto estado por eso es de que nosotros vemos que de 250 sube ¿cuánto? a 275 entonces el 265 se queda aquí entonces aquí aquí está la lectura perfecta perfecta no no perfecta ya está bien está bien está en buenas condiciones así de fácil a lo que aquí me dice una lectura de gravedad específica baja en una celda dice que en una celda no en todas en una celda podría indicar un conector de la celda eléctrica abierto un conector de la celda eléctrica ¿cuáles son los conectores de las celdas? no es el que se lo que se observar estas placas no tiene que ver eso porque estamos chequeando densidad del líquido no en qué estado se encuentran la celda las placas sus conectores entonces ¿quién es la respuesta correcta? la A dice la lectura del hidrómetro indica el estado de carga del producto químico de la batería pues es cierto ¿cuál es el producto químico de la batería? electrolito ácido sulfúrico más agua ácido electrolito ¿se entendió? sí o ño 21 A 21 A 22 A Limpiar revisar y sustituir baterías el técnico A afirma que al desconectar cables de la batería es necesario desconectar en primer lugar el cable positivo el técnico B afirma que si el hidrómetro incorporado de la batería indica un color negro es necesario comprobar el sistema de carga quien tiene la razón vamos por partes vamos por partes se va a limpiar se va a revisar o ya sea que se cambie una batería porque quizás tiene sulfatación en los polos en los postes o las abrazaderas están flojas o se tiene que reemplazar algo que tengo yo que quitar mi batería el técnico A me está sugiriendo que primero tengo que desconectar el cable positivo ese es una mentirón y puede hacer un corto ok entonces el primer cable que se desconecta es negativo hasta ahí ya el técnico A ahí estuvo se eliminó técnico B cuál es el hidrómetro incorporado cuál es ese vamos a ponerle a ver si se alcanza a observar esto ok chequen esto para que no les sorprenda el peligro aquí tenemos color verde que significa ok color negro que significa recarga y blanco verificación o sustitución dice aquí el técnico afirma que es necesario comprobar el sistema de carga cierto o falso aquí rápidamente me está indicando recargar porque recargar porque se está descargando la batería y cuál es uno de los elementos que pueden hacer que la batería se descargue que el alternador no funcione no cargue así de fácil no cargue ok entonces quien tiene la razón el ve el ve muchos de estos se torna rojo el el indicador otros indican amarillo y en este caso verde pero verde es como un sistema de lenguaje semafórico el semáforo que hace verde ok amarillo hey precaución y el rojo ya tiro ya estuvo ok seguimos seguimos al diagnosticar y revisar motores de limpia parabrisas de dos velocidades que contienen una bobina de variación perdón derivación o variación a si se proporciona energía a la bobina de derivación el motor de limpia parabrisas funciona a alta velocidad b cuando los brazos de limpia parabrisas estacionan en el en la posición equivocada está buena cuando los brazos los brazos los los fierros metálicos no los no los wipers no los wiper blaze que le llaman no las aspas el brazo el brazo el brazo metálico cuando los brazos de limpia parabrisas estacionan en la posición equivocada como puede pasar eso si yo voy a retirar un motor en muchas ocasiones para quitar un motor tenemos que quitar todo el sistema de limpia parabrisas frontal y tenemos que quitar los brazos de los limpia parabrisas los ponemos para atrás y vámonos quedó uno chueco es lo que está diciendo aquí cuando los brazos de limpia parabrisas se estacionan en la posición equivocada el interruptor de estacionamiento podría estar dañado dice el interruptor de estacionamiento podría estar dañado el otro dice la bobina de derivación se activa de manera continua en los modos de velocidad alta y baja la de el interruptor de limpia parabrisas conecta a tierra las bobinas conductoras en serie para activar los limpia parabrisas ya me hicieron un enredo aquí g3 tarea g3 vámonos a la tarea g3 señores la vamos a leer en inglés va a estar más entendible en inglés que en español este era la número 23 ah shun coils wiper blaze parked in the wrong position the power switch may be defective ah ok ok dice cuando tú apagas los limpiaparabrisas dice cuando tú apagas los limpiaparabrisas pueda que queden en una posición mal o sea que queden en el centro ahí ahí se quedaron parados si ven no les ha pasado a ustedes que apagan los wiper motors y quedan a la mitad es un problema entonces aquí nos están recomendando el problema podría ser que el interruptor el switch que podría estar dañado eso tiene lógica pero vamos a leer la tarea G3 la cual la tarea G3 grande yo no me voy a casar esta cosa ok entonces tarea uuuh es mucho de la cosa del problema limpiaparabrisas incluyendo funcionamiento constante funcionamiento intermitente el interruptor incorrecto es simplemente la 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 aquí está rápido miren el interruptor de linea para vidas no consigue estacionar o se estaciona en la posición incorrecta lo más probable es el interruptor o sea el switch o la leva de estacionamiento dañado no sé si a ustedes les ha pasado que inclusive le dan unos golpecitos a la palanca y como que empiezan otra vez como queriendo trabajar ya porque tienes un falso contacto en el switch en el switch ya les van a pasar listas señores martín martín lópez donde está martín lópez ya lópez 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 vicente martín celestino lópez Seguimos señores, seguimos, 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 Entonces dice, cuando los brazos de limpie para brisas estacionan en la posición equivocada, eso es después de apagarlos, el interruptor de estacionamiento podría estar dañado, 23 letra B, 23 letra B, ahí está en la teoría que digo, en la teoría G3, ¿si lo encontraron los demás? Página 30, en la página 30, arribita del segundo, del tercer párrafo, donde dice inducido, Adelantito donde dice inducido, dice si el motor de limpie para brisas no consigue estacionarse en la posición correcta, bla, 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 Ok, esta esta buena, la siguiente señores, la siguiente esta buena, hay un diagrama, Y eso lo vimos en la mañana con el electrónico. No, pero todavía nos falta la 23, Marta, para llegar al diagrama. ¿Era eso o no? Era eso. ¿23B? 23B, 22B, 21A. Ok. Analicen ese diagrama así de rápido, hay que echarle un vistazo. Ese es un diagrama de unos limpie para brisas. ¿Ah? Un diagrama perrón. Ya, ese es un diagrama de unos limpie para brisas. Ese sí está perrón. Tenemos ahí bomba de lava para brisas a su lado izquierdo. Y tenemos motor de limpia para brisas. Ahí también está. Pregunta 24, dice, los limpia y lava para brisas no funcionan en la figura mostrada. No funcionan. Ni el washer pump, ni el wiper motor. Al conectar el switch de encendido, en otras palabras, al abrir el ignition switch, se suministran 12 voltios al interruptor de limpia para brisas y el módulo. La causa de este problema podría ser que A. Circuito abierto en la terminal D del interruptor de limpia para brisas. B. Un circuito abierto en la terminal E del módulo. C. Un circuito abierto en la terminal C del módulo. D. Un circuito abierto en la toma de tierra en la conexión G106. ¿Quién les gusta para candidato? B. 106. ¿Por qué? B. Porque no es la única tierra que tiene ahí. B. Porque es la única tierra que hay en el diagrama. B. Porque si no tiene nada. B. Todo el diagrama consta de un solo fuse. B. Todo el diagrama consta de una sola corriente, de una sola tierra. B. Y tiene voltaje. B. Y tiene voltaje exactamente. B. Y aquí me está diciendo un circuito abierto en la toma de tierra. B. Ya, no va a trabajar nada. B. Ni el motor limpia para brisas. B. Ni el lava para brisas. B. Automáticamente, más es el diagrama para confundirnos que lo que es la pregunta. B. Más es el diagrama que lo que realmente se está preguntando. B. Se desigualan todas. B. Que facilito. B. La D. B. D. B. Número 25. B. Y ahí está otra pregunta de eso. B. En el circuito de limpia para brisas y lava para brisas mostrado en la pregunta 24. B. Lo limpia para brisas funcionan con normalidad. B. Los limpia para brisas. B. Pero el motor de lava para brisas funciona muy lentamente. B. Eso me va a entender como que si estuviera aventando el agua muy despacito, ¿no? B. Al conectar el ignition switch ON, o sea, al conectar el interruptor de encendido y pulsar el interruptor de lava para brisas, suministra 12 voltios al motor de lava para brisas. B. Otra clave más. Le está llegando al motor lava para brisas 12 voltios. B. El técnico A. Afirma que la conexión a tierra G106 podría tener una resistencia alta. B. El técnico B. Afirma que el cable que va desde el terminal S113 al motor de lava para brisas podría tener una alta resistencia. B. ¿Quién tiene la razón? B. Vamos a ver G106 y S113. B. Pues aquí yo no veo ningún S113. B. Eso nomás es para desquistar al enemigo. B. ¿Dónde está la alta resistencia? B. No, 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 no. B. Pero aquí, el técnico A dice que en el G106 podría haber una alta resistencia. B. Pero no, como lo hacemos nomás es para desquistar al enemigo. B. Y el otro dice que el cable que va desde la terminal S113. B. Ni S tampoco. B. No aparece. B. No hay ni una letra S por ahí. Está la A, B, E, C, D. B. Y bueno, es desquistar al enemigo nomás. B. No aparece esa letra aquí. B. No. B. Para mi gusto nadie tiene la razón. B. No hay ni una letra S. B. ¿Por qué? Chequen esto. B. Si la Tierra 106 tuviera alta resistencia, automáticamente pasa a afectar a todo el sistema. B. Pero aquí dice que la parabrisas funciona, digo, el limpia parabrisas funciona con normalidad. B. Entonces no puede haber alta resistencia en la Tierra 106. B. Porque a los dos daña. B. A los dos. B. ¿Ok? B. El problema es que aquí no se ve la terminal 113. B. Esta quedaría en duda. B. ¿Qué dice la respuesta de esta pregunta? B. La 25. ¿Qué dice la respuesta? B. La 25. B. Página 127. B. Dice, esta pregunta utiliza el mismo diagrama que la 24. B. También utiliza el mismo tipo de lógica en este caso. B. La 25. ¿Lo limpia parabrisas funciona normalmente? B. Pero el motor lava parabrisas funciona lentamente. B. La causa del problema debe estar localizado en la parte del circuito que controla el circuito de lava parabrisas. B. El técnico ha identificado la causa como una resistencia alta en la conexión a tierra común. B. El técnico A. Debe haber pensado en la pregunta anterior, pero esta vez no es una causa probable. B. El técnico B. Sospecha de la existencia de alta resistencia en un cable que va al motor de lava parabrisas. B. Tiene razón. B. Esta podría ser la causa. B. Dice que la respuesta es la B. El problema es que aquí nunca me mostraron la opción S. B. También si agarramos la lectura tampoco explica mucho. B. Yo la leí. B. Tampoco explica. B. Pónganle un asterisco a esta pregunta, la 25, para analizarla más a fondo. B. Pero si, si, este, en la respuesta se contesta así. B. Sí, pues la respuesta es que la B. Pero realmente no existe esa terminal S-113. B. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está? B. Pudo haber sido un error de impresa aquí, que no conectaron esa. B. La conexión S-113, ¿saben dónde podría estar si es que está? B. No, porque tengo el multegrama, aquí está, miren. B. Es posible que era en un viernes, ya tenían frijas para irse. B. Miren, si es que existiese la terminal S-113, estaría a esta altura. B. Un viernes. B. Aquí estaría la terminal S-113. B. Porque no puede ser esta, porque afecta a todo. B. Y esta tierra también es un requiero. B. A los tonos. B. Y si dice aquí que le están llegando 12 voltios, entonces quiere decir que el ingreso S-113 está bien, el lado positivo está bien, el problema es el lado negativo. B. Pero la tierra no puede ser el problema porque afectaría al wafer motor, cuando el problema es el washer pump. B. Entonces, si existiese una tierra, dibújenla ahí. B. Así como la estoy dibujando yo, pónganla así, S-113. B. Porque S, ¿qué significa S? S-113. S-113. ¿Y qué es un S-114? Que quiere decir Una unión de cables Que quiere decir que hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco cables Más en ese circuito Así como está así Póngale S113 Para que quede la pregunta Pues se quede con la respuesta B Pero realmente no existe aquí El 113 Entonces ahí marcamos como Ya, póngale la B Siguiente pregunta Esta está regalada Esta está regalada Tenemos ahí un starter Starter, batería y multímetro Así de fácil ¿Qué me está midiendo ese multímetro? La caída de voltaje Así de rápido Yo estoy tratando con la caída de voltaje En el lado positivo En el lado positivo Ok Entonces dice aquí Al arrancar el motor La lectura del voltímetro Muestra punto uno La causa de esta lectura Podría ser ¿Qué cosa? Rápidamente ¿Cuál es una caída de voltaje accesible? ¿Cuál es una caída de voltaje accesible? ¿Cuál es una caída de voltaje accesible? Máximo Punto cinco ¿Cuánto tengo aquí? Punto uno Punto uno ¿Qué dice la letra B? En resistencia normal En el cable positivo del A Exacto No excedió Por lo tanto Ya ni leo las demás Porque todas me hablan de resistencia excesiva Si ven así de rápido localizamos esa pregunta Respuesta B para la 26 Resistencia normal en el cable positivo de la batería Con el interruptor de encendido desconectado Eso todo el tiempo se interpreta como Ignition switch off O ignition switch on Con el interruptor de encendido desconectado O sea, off Los cables Del homiómetro Se conectan desde la terminal S Del solenoide Del star S Del cable delgadito Del solenoide del motor de arranque A la caja Del solenoide ¿Ok? A la caja Del solenoide Quiero pensar que es la carcasa Del solenoide El homiómetro Proporciona una lectura Infinita La causa de esta lectura Podría ser que Voy a ponerles aquí Un starter Para que esté Ya Algo así vamos a ver aquí Quizás aquí salga algo Acuérdense que No, no Esta no me va a dar buena Buena imagen A lo que yo quiero Mostrarles A ver Chancey esta si me muestra Aquí No, tampoco Quiero mostrarles Una figura Que esté Quizás esta Quizás esta Aquí va a estar Ok Está encueradita ¿Está lloviendo ya? No Chequen esto Tenemos aquí El diagrama De un esqueleto De un starter Dice aquí Al arrancar No Con el Dice aquí